Andrés Manuel López Obrador, es un rebote que está afectando a más jóvenes. Veamos la siguiente información. El rebrote que está afectando más a los jóvenes. Y esto tiene mucho que ver porque la población adulta ya está vacunada. Ahora, esto demuestra que fue adecuada la estrategia de vacunar primero a los adultos mayores. Si ustedes se recuerdan, en estas conferencias estuvimos insistiendo mucho porque había presión de ciertos gremes para que se les vacunara. Con distintos argumentos, válidos, legítimos. Pero nosotros optamos por empezar con los adultos mayores. Esto al final nos está resultando. Pues ya saben, tenemos que completar los esquemas de vacunación como corresponden, sobre todo ahora que este virus está amenazando a las edades más tempranas. Bueno, antes de continuar les recomiendo...